¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Cuncumero, en el fondo del Pangale, en el kilómetro 9 de la ruta G814, donde en horas de la madrugada se encontraron parte de los televisores que fueron robados, sustraídos desde la bodega de Javer, muy cerca acá en San Juan. Por eso estamos en el sector donde hace pocos minutos fueron encontrados el resto de los televisores Plasmas y LSD, y por eso nos encontramos con el Capitán Diego Rojas, de Carabineros, que nos va a comentar un poco cómo se encontraron estos televisores en esta quebrada. Capitán. Bueno, después de ocurrido el delito el día lunes, se aplicó el plan de cierre para manifestar los carabineros de aquí de Cuncumén, hicieron un esfuerzo, oblaron sus servicios aquí haciendo alguna vigilancia, logrando anoche ubicar una camioneta que en este sector estaba tratando de cargar alguna especie de sustraída. Los individuos se dieron a la fuga por aquí a pie y otros en un vehículo que fue perseguido y controlado por los carabineros. Por eso hoy día con la luz de día, muy temprano, se dispuso de personal de San Antonio y de Cuncumén un amplio rastreo, muchas veces conocido como operación rastrillo, en todo el sector, logrando encontrar, como ustedes ven, en este sector de quebrada. Perdieron su botín, se arriesgaron por nada, ahora se han perseguido por la justicia, nosotros ya estamos avanzando en la identidad de ellos, hay dos que ya están detenidos, que iban a pasar ahora por el control de detención por el delito de receptación, y prontamente el resto de la banda irá a ser capturada. Bueno, ¿a qué hora se produjo ya? ¿Quién lo encontró y a qué hora fue esto? Esto lo encontraron aproximadamente hace 20 minutos, personal de servicio, de un servicio especial, dispuesto de carabineros de Cuncumén y de San Antonio, apoyados con motos todoterrenos, con perros policiales, para poder lograr ubicar a esta especie y alguna otra especie de producto del delito que esté y que nos sirva como medio de prueba. ¿Fue muy cerca la incautación cuando se produjo ayer la detención de los otros individuos? Bueno, el sector es más o menos este en el que fueron controlados, anoche por la oscuridad y por lo difícil del camino, no se puede hacer un rastreo tan acabado como hoy día con la luz de día, por eso logramos recuperar a esta especie. Lo que les decía en la mañana, si todavía alcanzó a salir alguno y está la reventa, que las personas no adquieran producto robado porque nosotros los vamos a encontrar, y las personas también van a tener el problema de pasar a los tribunales por ser parte del delito. ¿Los dos de míos son domiciliados en San Antonio? Uno en Yoyeo y el otro en el sector de Bellavista. ¿Y los otros individuos que escaparon están identificados? Sí, estamos trabajando en eso, están algunos identificados, prontamente se logrará su captura. Bueno, felicitaciones por este audaz decomiso que hicieron y poder encontrar una aguja en un pajar en estos televisores que estaban acá en la que vera. Bueno, como les decía ayer, los carabineros de aquí de Cuncumén y los carabineros de San Antonio, aunque tenemos bastante servicio y estamos preparando la fiesta de final de año, estamos preocupados de nuestra ciudadanía, los carabineros de Cuncumén como un compromiso propio, hicieron esto de buscar, ellos estaban muy afectados porque había un delito de esta gravedad en su sector, hicieron todo su esfuerzo, cambiaron su hora libre para poder andar buscando esto, hasta que lograban el objetivo. Perfecto, Capitán, muchas gracias. Las declaraciones de Diego Rojas, Capitán de Carabineros, en este decomiso, en esta aguja en un pajar, como mencionábamos hace algunos instantes, donde encontraron a muchos, muchos televisores plasmas y LSD que habían sido rodados desde la bodega de Multitiendas Javes. Es cuando teníamos para informar, desde acá nos despedimos. Adelante estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!